Pues bien, las conversaciones, las convivencias, las pláticas, como con don Álvaro, con cada persona, con cada abuelito, con cada niño, con todos los visitantes que vienen seguido. Buen provecho, miren aquí está, disfrutándose sus tamalitos. Hola, buen provecho, con todavía ya tolito de champurrado. Ay, qué rico. Un saludo para mi abuelito Benjamín. Un saludo para mi abuelito Benjamín. Él está, ¿dónde está? Ah, está en California ahorita. ¿Cómo te llamas? David Ibarra Montoya. ¿Dónde dices? Ay, mis abuelitos que están en Texas, ellos sí nos están guachando. ¿Dónde dices David? Yo en Tejones, en Tejones. Muy bien, David, y estas muchachas como que vienen de fuera. A ver, acá de este lado para que te vean. A ver, a cómo le decían para que las entreviste. Estefania Ibarra. Mucho gusto Estefania, buen provecho. Mucho gusto, gracias. ¿De dónde vienes Estefania? Yo vengo de Texas. Bienvenida Estefania. Muchas gracias. La pasas muy bien. Aquí con sus tamalitos Estefania y ahí David y... Casandra Mata Díaz. ¿Casandra? Casandra. Mucho gusto, están disfrutando. Muchas gracias. Belia, mucho gusto. Hola, que estén bien. Muchas gracias, Belia. Belia. ¿Apenas vienes? Sí, apenas venimos. Ah, está bien. Venimos de las taquerías. Empezamos desde hace una hora y pasaditas, pero empezamos allá en las taquerías. Ah, órale. Los barrios. Sí, nos vinimos para acá. Órale, pues. Gracias, Belia. Cuidado, Diego. Pues miren, ay, si me dejaron muestras de apoyo que no haya visto en algún momento, por favor, ahí Ana López, que me las mande por Messenger, porque a lo mejor no vi alguna muestra de apoyo, pero ahí, aquí está una. Avanzamos, Diego. Con cuidado. Carolina Gallegos. Gracias. Buenos días, Piña. Gracias por tus videos. Pasan bonito día. Gracias por esa muestra de apoyo. Carolina Gallegos. De cinco dólares, un abrazote. Gracias, Carolina. Toda la familia Gallegos. Y, bueno, es un placer poder compartir con ustedes. Dice el tocayo que él se corta el pelo solo. Sí, entonces, bueno, también. Tengo como 20 años que no visito una peluquería que se corta el cabello solo. Aquí están comentando personas que se cortan en ellos solos el pelo. Ah, sí, Paco. No, pues muy bien, entonces se ahorran un dinero, ¿verdad? Sí, se quieren ahorrar. Sí, no está bien, eso hay que hacer lo mismo de nosotros. ¿O cómo ves, Piña, no? Pues fíjese que yo también lo he pensado. Sí. No por ahorrarme dinero, sino a veces se ahorra uno el tiempo de la vuelta a la peluquería. Pues hay tiempo para todo, ¿no, Piña? Tiempo para todo. Sí. Pero vamos a hacer lo mismo nosotros. ¿Cómo se pasaron las fiestas, Paco Valerio? Muy bien, gracias a Dios. Pues ya, mira, ya se pasaron, ya esperamos la otra. Ya empezando la fiesta del día 2 de febrero, el día de la Candelaria, y ya en todo Valparaíso, en todo Zacatecas, en todo México, ya puras fiestas. Y sí, ya prepararnos también nosotros, ¿no? Sí. Para ir. Para andar ahí. Para andar ahí en las fiestas. Claro que sí. ¿Cómo ves, Piña? Sí, mucho gusto, Paco. No, gusto, gusto es mío. Gracias, Paco. Muy bien, aquí las papitas con chile. Gracias, Carolina, les digo. Y si hay alguien más que dejó muestra de apoyo, avísenme, por favor. Pero creo que al puesto de comida, el Milagritos, nos dice El Güero 13. Sí, ahorita vamos a saludar. Para todos allá en Valparaíso, saludos cordiales. Hola, Nancy, Nancy Jimena. Gracias, Idolina Alvarado. ¿Qué pasó, Nancy Jimena? Creo que te cortaste el pelo. Sí. Mándate saludos. Le quiero mandar saludos a mi Cami, a mi madrina, y a mi Tariqa, y a mi tío Jorge, y a mi tío Javier, y a mi tío Meño. Gracias, Nancy. Nos vemos. Muchas gracias, cuídate mucho. Hola, señora. Buenas tardes. Ay. Estamos, aquí vamos topando con las, con las lonas en la cara. Para Angélica Piña, muchos saludos. Para mis familiares de Siana, de arriba, de parte de Sandra Cimental, desde México. Sandra Cimental González. Saludos, John Jairo, desde Redondo Beach, California, de parte de Gumaro Castellanos. Desde Redondo Beach, California, hasta Barranquilla, Colombia. Ahí vamos al puesto de mi mamá, para dejar estos, estos, bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué huele? Buenas tardes. Para dejar estos sueros, bien, bien, gracias a Dios. Bien, bendito sea Dios. Muy bien. Aquí estamos trabajando. Ahí agarren los puestos. Sí. Ahora acérquese lo más. Así miro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, gente de Estados Unidos? Gente de aquí, de nuestra República Mexicana. Les mandamos un saludo muy cordial desde aquí, desde Valparaíso. en Zacatecas. Estamos empezando el año con el pie derecho. Así es de que los invitamos a Valparaíso, el día que ustedes gusten. Toda esa gente que quiso venir y que no pudo venir, los esperamos para que se vengan ahora en Semana Santa, o ahora en el verano, para que se vengan a... Aquí parece que estamos en mayo, está muy bonito el tiempo. Así es de que los invitamos. Pues un saludo a todos mis familiares que tenemos por allá. A toda la gente que me compró aquí en Valparaíso, que vinieron a comprarnos mercancías hasta ahora en Diciembre. Les mandamos un saludo a gente del Astillero, gente de Potreo de Gallegos, gente de Siana, gente de muchas partes del Capulín de la Sierra. Les invitamos que se vengan de nuevo, aquí los esperamos. Y pues agradezco aquí al compañero Piña que nos hace el favor, que nos hace el favor de venir aquí para mandar saludos allá para con ustedes, porque tengo mucha gente que me dijeron que hay de Texas, de Chicago, de Los Ángeles, gente de por allá de Oklahoma, gente que está por allá en Las Carolinas. Toda esa gente, pues los invitamos que se vengan a Valparaíso. Muchas gracias. Gracias, licenciado Carlos Ponce, muy amable, mucho gusto saludarlo. Licenciado, siempre los saludamos con mucho cariño. Ramón Flores, saludos. Miren, ahí vengo yo con mis sueros. Ay, que no se nos olvide que uno de los sueros es de Diego. Que no se te olvide, ¿lo quieres cargar desde ahorita o te lo llevas más tarde? A ver, este trae una sudadera que lo puede cargar. ¿Uno te ha dado calor, Diego? Está el solecito. Y bien, aquí estamos en el domo. Nos encantaría, a mí me encantaría. Las cosas se van dando de forma natural, de forma no precipitada. La verdad que yo no me he precipitado, porque en diferentes momentos, en estos cuatro años que he estado transmitiendo aquí en Valparaíso, constantemente, tres años y medio, ya casi cuatro, de manera constante aquí en el domo del tianguis, mucha gente dice, a veces a manera de crítica constructiva, o a veces también de manera de crítica destructiva, dice, pero ¿por qué piña no se mueve? ¿Por qué no sale a grabar a otros tianguis, a otras partes? Sí he grabado, ustedes saben que he grabado, he transmitido en otras partes de Zacatecas y otras partes de México. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría, y nos gustaría compartir, doña Amelia, en otros tianguis en vivo, los domingos en Tlaltenango, Zacatecas, en Colotlán, Jalisco, en muchas partes, en Guanajuato, en Aguascalientes, hacer transmisiones de otras partes de México. Probablemente lo haremos, les digo, en estos tres años y medio, atravesamos la pandemia y atravesamos en lo personal también situaciones familiares que no fueron sencillas, o que a mí me decían, mejor estarte aquí en Valparaíso que andar tanto lejos, pero ya se irá dando la posibilidad de ir viajando y de ir visitando, y de ir compartiendo en otras partes de México. Feyo Cortés está con nosotros, la fiesta de Feyo Cortés, de sus 50 años, es una fiesta muy bonita, de nuestros videos también recientes aquí en este canal de Salvador Piña, en Huejuquilla, en Alto Jalisco. Feyo Cortés, un sobreviviente, 50 años, búsquenlo, un video muy bonito ahí, en Huejuquilla, en Alto Jalisco. Me encanta este mercado, nos dice Fox Coit, Carolina Vargas, aquí está saludando Carolina Vargas. ¿Estás saludando? Sí. Hola, mija, ¿cómo estás? Le mando saludos a Carolina, a Rome, a mi hermana Lupita, a mis nietos, a mis hermanas que están allá, y a mis hermanos también, y a Carmela, mi cuñada, a Cielitos, todos los que nos estén viendo, Adela, que se acaba de ir por allá, debe estar por allá. Muchas gracias. Déjale, gracias, que Dios nos ayude, bye. Tony Gallegos, desde Carson City, Mario García, el AIC 190, John Madariago Zuleta. Gracias. 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 Gracias.